Por favor, Antonio Mancilla, diputado de Medio Ambiente, un fuerte aplauso para él. Llegar a vuestros vecinos el agradecimiento por parte de la diputación de este diputado porque tenemos que conseguir que las tasas de reciclaje sean mayor en origen para que cada vez tengamos que pagar menos impuesto al vertedero del que últimamente tantos estamos hablando. De los envases y dar una segunda vida a este residuo. Muchísimas gracias y una vez más un verdadero orgullo estar aquí acompañándose de premios de ganar. Muchísimas gracias. Tercer premio a dólar. Felicito a dólar y damos este año a la paella. Ahí está. Abro el sobrecito. Y aquí, hombre, mira. ¡Albondón! En representación de José Sánchez Sánchez, que es el alcalde de Albondón. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Sor Milán! La maimesa Pilar Sánchez Sánchez, que coge el procedimiento. De manos de Antonio Iván. Y esta es la misión de todos. Gracias por comunicarlo. Gracias a Ecoembes por hacer este trabajo aquí en la provincia de Granada. Y me consta que también es esto de España. Y, diputado, gracias por tu trabajo. Enhorabuena, primero, también dar las gracias al presidente. Por lo tanto, muchas gracias a todos por acompañarnos. Miguel, muchas gracias por hacer esta magnífica gala que ha llevado a cabo. Y nada, nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.